¿Sabías que los coronavirus fueron descritos por primera vez allá por los años 30 y 40? Concretamente eran causantes de neumonías en pollos y otras enfermedades animales. Sin embargo, no fue hasta los años 60 cuando se describieron por primera vez coronavirus en humanos. Los coronavirus son virus RNA, es decir, su material genético es ácido revolucleico envuelto por una estructura proteica. Esa estructura proteica tiene forma helicuilar y debe en su nombre a que cuando se observan bajo un microscopio electrónico tienen un aspecto de corona solar. Los coronavirus están detrás de al menos un tercio de los resfriados comunes, pero pueden causar numerosas enfermedades graves como por ejemplo neumonías o bronquitis. El virus actual que está causando la pandemia es el SARS-CoV-2, causante de un síndrome respiratorio agudo grave.